En esta temporada muchos decidimos visitar a familiares y amigos o ir a la playa. Puedes hacer el viaje de muchas maneras, pero si decides hacerlo en automóvil, sigue estas recomendaciones. Realiza una revisión mecánica general de tu automóvil. Revisa los niveles de anticongelante, aceite, frenos y dirección hidráulica. Asegúrate de que las llantas tengan la presión adecuada y estén en buen estado. Verifica que las luces exteriores e interiores funcionen correctamente. No manejes cansado o en estado de ebriedad. Utilizar el cinturón de seguridad. No exceder los límites de velocidad y respeta las señales. Esta es la nueva Profeco, la defensora del consumidor.